¿Qué haces, Carlos? ¿Bien? Muy bien. ¿Vos de qué cuadro sos? De River Houston. Ah, la la. Bueno. ¿Y? Mejor no hablemos. Por ahí está el tango peligro que también está sufriéndola. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema de conflicto. Yo dije que la Panamericana la van a hacer de 16 carriles. Esa es la solución. ¿Estamos por ahí, no? Parece que no. Parece que hay una serie de imposibilidades para ese tipo. Pero vos sabés que el tema de la Panamericana aparentemente fue un tema de mal diseño original. O por lo menos, no sé si mal diseño, pero sí, no un buen cálculo sobre la proyección, el incremento que iba a traer esta cuestión. ¿Recordarás que cuando se hizo la General Paz decían que era grande y tenía un carril líder de vuelta? Cuando hizo Edo dijeron, ¿para qué? ¿Qué exageración? Y ahora tendría que hacerle de 8. Claro, claro. Así que siempre pasa. Esto ocurre y esto es lo que le ha preocupado a los cuatro intendentes de la región norte. Esto es un dato interesante porque en un momento en que prácticamente las autoridades se hablan por conferencia de prensa o por discursos en los que no se ven cara a cara, esto es un dato interesante que los cuatro intendentes, es decir, el de Vicente López, el de San Isidro, el de San Fernando y el de Tigre, se juntaron para tratar esta temática. Esto es una cuestión ya de por sí elogiosa. Y por otro lado, bueno, se han juntado y han convocado también a una fundación muy reconocida en la temática como es la Fundación Metropolitana para que haga un acople, digamos, de ideas, de conocimientos sobre este tipo que llame a las universidades, que llame a las cámaras vinculadas al tema, de transporte público, pero también de transporte de cargas, gente vinculada a la salud, a la planificación urbana, ONG, sociedad civil en general, para analizar esto. ¿Cuál es el problema de la Panamericana? Bueno, si uno mira un noticiero nomás se da cuenta inmediatamente qué es lo que ocurre diariamente, ¿no? Si esos colapsos que hay en las horas pico, que vuelven prácticamente imposibles. Pero esto trae problemas adicionales. Por ejemplo, el Hospital Austral realizó un estudio hace un par de meses donde identificó cómo le aumenta la frecuencia cardíaca a la gente que viaja por Panamericana. Y es realmente asombroso. Y no es solamente a la gente que conduce, que por supuesto esa es más grave, pero también al resto de los pasajeros. Entonces, si vos tenés, hoy nombrabas por la mañana, al inicio del programa, la posibilidad de que una persona tenga que calcular una hora más de tiempo para llegar, porque la Panamericana eso lo implica. Si una persona sale con una combi, que uno dice es pasajero, pero resulta que llega dos horas más tarde de la hora que tenía que haber llegado, eso le trae un estrés adicional. Totalmente. Bueno, esto complica, pero además complica la salud de tal manera que se puede convertir en un riesgo social importante. Por ejemplo, esto, una afección cardíaca no solamente complica al paciente, complica a la familia que la entranquiliza, le baja la producción laboral, profesional, afecta a los medios de asistencia en la salud, digamos, la recarga a costos. Todo esto es lo que estos intendentes han evaluado y dijeron, cuidemos a nuestra población, veamos de qué manera podemos solucionar esto, porque además le trae inconvenientes adicionales a estos también. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el comercio local, todo lo que tiene que ver con la producción local que quiere distribuirse o quiere salir o quiere moverse, encuentra un cuello de botella en el tema de la Panamericana cuando debiera ser, o al menos fue programada para facilitar, es decir, teóricamente una vía rápida y se transforma en una vía absolutamente lenta. Totalmente. ¿Qué es lo que...? Soluciones. Soluciones. Digamos, bueno, recién van a empezar a verlo. Si no tienes una solución, te digo la tuya. La mía. Vos tenés una solución. Pero sí, la solución debe ser difícil. Yo tuve la suerte de viajar, tengo la suerte de viajar por mi trabajo en muchos lugares del mundo y en ciudades como la nuestra realmente la problemática del transporte sigue siendo importante en todas las ciudades aún del mundo desarrollado. Pero hay algunas, por lo menos, de soluciones parciales o que benefician y que traen una serie de aportaciones fundamentalmente para el ambiente, que es lo que a mí me interesa también. El ambiente, el desarrollo sustentable tiene que ver con esta problemática y, por ejemplo, darle una circulación fluida que haga que los autos no estén parados prácticamente quemando combustible, con un calor que no se dispersa, con todo esto que afecta al ambiente y demás y que intranquiliza a la población. Las soluciones que andan circulando, la más inmediata puede ser la de incrementar el transporte fluvial. Hablan muchos de incrementar el uso del río de la Plata. Allá hay un funcionamiento entre Tigre y San Fernando, pero es muy pequeño en la magnitud que se está requiriendo. Pero el más audaz de todos, que me pareció que está circulando, es la construcción de un monoriel. Es decir, el monoriel es un sistema de transporte, es un tren de altura. Hay algunos que va el tren por arriba del riel, hay otros que va colgado del riel. A ver, ahí estamos viendo imágenes. Estamos viendo, bueno, acá estamos viendo un formato de este, no sé de dónde es este. Pero, digamos, la vinculación, digamos, la posibilidad de traer esto. Este está colgado, ¿ves? La posibilidad de acercar esto es bastante plausible si tenemos en cuenta que la PAN americana en sí ya tiene un espacio que podría ser aprovechable sobre este tipo de cuestiones. Entonces, es una ventaja. ¿Cómo se haría esto? Bueno, construyendo lo que se llaman terminales de transferencia. Es decir... ¿El aeropuerto de México, por ejemplo, lo tiene? ¿El aeropuerto de Madrid también lo tiene? Internos del aeropuerto, exactamente. En México también se tiene y conecta, claro, con el DF. Entonces, un sistema de ese tipo que permita... Pero mucho más largo, ¿no? En estos aeropuertos son de menos de un kilómetro. Sí, por supuesto. Estamos hablando de una extensión muy grande. Sí, son más o menos 36 kilómetros, 38 kilómetros. ¿Hay algo en el mundo así, alguno así tan largo? Sí, sí, sí. Hay en Alemania, en Japón, hay de estos. Y en Estados Unidos también hay de este tipo de sistemas. Ahí vemos imágenes, mirá. Ahí se ve por arriba de la ruta, digamos, de las calles. Bueno, un poco la problemática para resolver no es solamente técnica. Trajiste una solución, te ve que no te tenía confianza. Yo pensé que ibas a traer problemas, no soluciones. No, solamente problemas. Bueno, uno suele pasar eso en la vida en general, pero realmente esta es una. Y la otra que se está practicando, pero por la comunidad... Transportador de materia. ¿Aportador de materia? Transportador de materia, digo. Transportador, bueno. Ese es el invento que quiero hacer yo. Bueno. No me sale. No está nada mal, sí. Este tipo Matrix. Bueno, pero exactamente, ¿viste? Que captamos ya. Muy rápido. Muy rápido. Hay una práctica que se está desarrollando también acá, digamos, que ya está en el mundo desarrollado aplicándose, pero que ahora está llegando con bastante fuerza. Esa incluso ha sido recogida por los medios. Que es el carpooling, digamos, ¿no? Es este sistema de compartir el vehículo. Ajá. En el otro día trajimos a alguien que elcamello.com era, ¿no? Eran los chicos que empezaron a practicarlo con una página de internet y demás. Bueno, ese sistema, lo de la página de internet es muy bueno porque uno de los problemas que trae el carpooling es la cuestión de seguridad. Claro. Es decir, ¿a quién subo yo mi auto? A quién subí. Entonces, a veces se recomienda que se haga con gente del trabajo, con gente que comparte un curso en la facultad, con gente del mismo barrio, ese tipo de cuestiones. Que van para un lugar cercano y que no saben quizás y que de esa forma se van. De esa forma se van y van solucionando. Lo mejor creo que tiene el carpooling es que la propia comunidad va buscando soluciones para este tema y va trabajando para el bien común. Es decir, deja el individualismo para compartir. Y en la cuestión ambiental es una cuestión muy importante el comprender que es una situación de todos y no de uno solo. Está clarísimo, Carlos. Gracias porque la verdad, yo voy a ser sincero. Cuando trajiste el tema dije, me va a contar y no me va a traer muchas soluciones. Pero, trajiste soluciones, trajiste tres o cuatro cositas que se pueden hacer. Se pueden hacer, es complicado y evidentemente me parece que lo que dijiste fue la clave en el arranque. Si de diseño estaba mal, si en el proyecto ya estaba mal, si había poca proyección justamente de lo que podía llegar a pasar, esa es la clave de toda la historia. Por eso creo que la tarea de la Fundación Metropolitana en ese sentido es fundamental porque es compilar la mayor cantidad de ideas y de conocimientos que le puedan servir a los intendentes para tomar la decisión. Gracias.